Vamos a montar un pedalier de rosca inglesa. Necesitaremos el pedalier y su llave específica. Previamente engrasamos por un lado y por otro la zona en la que haber montado el pedalier en el cuadro. Cada pedalier tiene su llave. Insertaremos el lado derecho. Este pedalier lleva el lado derecho con la rosca invertida. Esto significa que se aprieta en el sentido contrario de las agujas de reloj. Empezamos a montarlo en el sentido de las agujas de reloj hasta que notemos un clic. Entonces podemos empezar a apretar en el sentido contrario de las agujas de reloj. Lo apretamos durante 4 o 5 vueltas. Cambiamos de lado. Apretamos en el sentido de las agujas de reloj 4 o 5 vueltas. Ahora con la ayuda de una llave inglesa acabamos de apretar. Primero el lado derecho y luego listo. Ya tenemos nuestro pedalier montado.